¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una latina turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu fórmula turca favorita! Y para empezar el día de hoy les quiero desear un feliz año nuevo, feliz año 2024 a todos ustedes que me ven desde muchas partes del mundo. Les deseo grandes éxitos y que se cumplan todos sus sueños de este año. Y ahora sí, chicas y chicos, vamos a empezar hablando sobre Simay Barlash y Halit Özgürzadeh, los protagonistas de la serie Yavani o Salvaje que se transmite en Fox. Pues ellos han sido captados juntos en un país del extranjero, no en Turquía, donde han pasado el año nuevo y aparentemente estarían en un romance, en una relación y es por eso que han viajado juntos. Vamos a hablar del historial del actor también, así que quédate hasta el final del video para enterarte estas novedades porque la realidad supera la ficción y esto lo comprueba una vez más. Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca, pues a partir de ahora estaré aquí posteando las noticias calentitas de tu farándula turca favorita. También puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca. Allí comparto información sobre mis viajes por el mundo a Turquía y las series turcas, por supuesto también. Te invito a que te unas asimismo al grupo de fans de Facebook Locas por las novelas turcas que hemos creado. Porque allí también estamos pasando otras noticias, otros chismes y conversando sobre temas actuales de la farándula turca. Y ahora sí, empezamos. Bajlur. Y ahora sí, chicas y chicos, les cuento que Simay Barlash y Halit Özgürzere están oficialmente en una relación sentimental. Y esto se ha comprobado, se ha corroborado tras unas imágenes que se filtraron por fans, bueno de ambos supongo. O conocedores de las series turcas y actores turcos que se cruzaron con ellos en Belgrado. Pues ellos fueron capturados allí en Belgrado en la capital de Serbia, que fue el lugar en donde decidieron pasar el año nuevo. Ellos hace tres días fueron captados en estas imágenes. Esto fue, son fotos del 30 de diciembre, que las compartieron en Gossip Pasta, una página pues en Instagram y también tiene su propia web. En donde ellos dan primicias de farándula en Turquía. Y podemos ver que están de la mano caminando por las calles de Belgrado, bueno en un ambiente muy romántico de año nuevo. Y ellos decidieron pasar estas fechas en esa ciudad. Anteriormente ya habían surgido rumores sobre esta relación detrás de cámaras. Se había filtrado información, pero no había prueba que confirmara que esta información era real. Pero ya con esto confirmamos pues que están en una relación, no han dicho nada, no se han pronunciado al respecto. Ni Jalitos Gursaril, ni Simay Barlash. En realidad ellos recién están en una serie que ha empezado hace poco. Ellos son los protagonistas y normalmente cuando una serie lleva poco tiempo en emisión, esto no se confirma tan rápido. Ellos, los actores, no son de confirmar tan rápido las relaciones cuando recién tiene una serie que ha iniciado. Les está yendo muy bien, a la serie le está yendo bien en Fox, a Yabani. En lo que respecta al rating, porque ha estado quedando primera, en primer lugar desde su inicio. Pero bueno, ya vamos a estar viendo qué sucede. Les cuento que Jalitos Gursaril también ha estado en una relación este año con otra actriz, con quien compartió reparto, era parte de su elenco, era también su coprotagonista, Sinemun Sal, en la serie Gisli Sackles se conocieron ellos allí. Y también empezaron una relación poco después, porque esa serie no duró mucho. Después también viajaron a Europa. Pero su relación no duró mucho, fue algo como de verano de 2023. Ellos terminaron poco después y Sinemun Sal ya tiene una nueva pareja, está con otro actor, Berjan Gat. Y ahora Jalitos Gursaril está con Simay Barlash. Pues parece que él tiene, bueno, no sé, el mismo método, modus operandi. Y no quiero ser malhablada, pero es que siempre se involucra con, o se escucha que se involucra con sus coprotagonistas. Espero que le vaya muy bien con Simay Barlash, yo creo que hacen una linda pareja, me alegra mucho por ellos, les deseo lo mejor. Igual déjame en los comentarios tus opiniones, porque los estaré leyendo. Y antes de irse, vayan a ver el video que está apareciendo ahora en sus pantallas, para enterarse de todo lo que sucedió con Hande, Erchel, y la polémica internacional, el escándalo en el que está metida entre dos países. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Gursarilmixxsere!